San Isidro, el abrador, ruega por nosotros, por nuestros campos y con fechas. Cantamos. Como peregrinos católicos que peregrinamos en este mundo hacia el cielo, cantamos todos y meditamos esta hermosa canción del peregrino. Yo vengo del sur y del norte, del estrello este, de todo lugar. En mi corazón lo que dice Jesús, al pecho llevo un ámbito, en mi corazón lo que dice Jesús. Yo sé que no tengo la edad ni la madurez de quien ya vivió. Lo que dice Jesús, quiero dejar mi recado, no tengo pasado, pero tengo amor. Un ritmo de un crucificado que quiso dejarnos un mundo mejor. Yo vivo a los instrumentos, que soy de la gente, que cree en la cruz. Yo llevo esta fuerza del hombre, que sigue el camino de Cristo Jesús. Por mi pecho llevo un ámbito, en mi corazón lo que dice Jesús. Su Divino diariamente, quien son Amén, y que dio la vida que dice Jesús. La vida que dice Dios es que los hermanos sanos. Le voy a dar la vida que dice Jesús. Yo le voy a dar la vida que dice Jesús, que Dios es que Dios es tu presidente. Un that Lima y amaba, que el hombre les daừa a iglesia. Y que su sueño a ti, de todo lugar, dice Jesús. es el fruto de la muerte de Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena de gracia el que estén contigo, bendita a todos y a todas las mujeres y bendita el fruto de la muerte de Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Dios que salve María, llena de gracia, ruega por nosotros y por el mundo entero. Cantamos, queremos en Señor, servidores de tu verdad, servidores de tu amor, servidores de tu reino, Señor. Juntos vamos a cantar esta canción, meditando para que la Virgen Santísima y San Isidro nos iluminen y bendiga nuestros campos y cohetes a nuestra familia. Queremos en Señor, servidores de tu verdad, servidores de tu amor, instrumentos de tu paz. Queremos en Señor, servidores de tu verdad, servidores de tu amor, instrumentos de tu paz. convéncelos, que por tener un Padre Dios, somos hermanos. Su voluntad, respetar, justicia y paz. Banderas vamos, queremos ser Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Queremos ser Señor, servidores de verdad, testigos de tu amor, instrumentos de tu paz. Isidro y su principal milagro. En este apartado de prodigios no podríamos dejar de lado una curación atribuida a San Isidro y que le valió la beatificación. En tiempos de Rey Felipe III, habiendo caído gravísimamente enfermo a su regreso de Lisboa en Casa Rubio del Monte, en Toledo, le fue llevado el cuerpo de San Isidro hasta sustancias de alma y el monarca sanó milagrosamente. Como no abandonaste a tu pueblo en el desierto, dejándolos morir de sed, tampoco lo olvides en las sequías. Sabemos que pruebas nuestra fe, pero que enviarás la lluvia y el agua necesaria para que nunca nos falte la vida. Ahora también, Señor, recuérdeme que el agua del bautismo purificó, dio vida a mi alma como la que brotó en ese campo e hizo crecer una buena cosecha. Mi arte, nuevamente a los ojos, no descubrí. Luz en la vida, la calma mires de él. Luz en la vida, un amor eterno que no tiene fin, al mirarte nuevamente a los ojos, no descubrí. Luz en la vida, el molino, con un saco de grano, sintió compasión de los pájaros que en la nieve ya no encontraban alimento y que estaban a punto de morir. Y Cidro limpió un pedazo de tierra, azaltando la nieve y vació allí la mitad del saco. Al llegar al molino, resultó que el saco estaba tan lleno de grano como antes. Padre bueno, muchas veces pudimos maltratar o abandonar despiadadamente a tus criaturas, haciendo de los animales meros instrumentos de nuestro antojo. Te pedimos que sepamos comprender que todos ellos estén a nuestro servicio, pero que a su vez sienten y sufren. No dejes que nos abusemos de ellos hasta tal punto que les igualamos a los juguetes u objetos que no sienten y les duele nuestro maldato. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la desacción y líbranos del mal. Amén. Padre nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tierra como en el cielo. Padre nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tierra como en el cielo. Padre nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tierra como en el cielo. Glorioso San Isidro, tu vida fue un ejemplo de humildad y sencillez, de trabajo y oración. Enséñanos a compartir el pan de cada día con nuestros hermanos los hombres y haz que el trabajo de nuestras manos humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria y alabanza al nombre de Dios. Como tú queremos acudir confiadamente a la bondad de Dios y ver su mano providente en nuestras vidas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración pidiendo la humanización del trabajo. Señor Dios nuestro, que la humildad y sencillez de San Isidro Labrador nos dejaste un ejemplo de vida escondida en ti con Cristo. Concédenos que el trabajo de cada día humanice nuestro mundo y sea al mismo tiempo plegaria y alabanza en tu nombre. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo. Amén. Oramos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia el Señor escondido. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestra Señora del Carmen, ruega por nosotros y por el mundo entero. Glorioso San Isidro, ruega por nosotros nuestros cantos y cosechas. Agradecer la presencia de cada uno de ustedes, mientras se ubica la imagen de la Santísima Virgen del Calvin, patrona de nuestro pueblo de Chicuana, que cada 16 de julio renovamos junto a ella el pacto de fidelidad. Hoy, primero de agosto, San Isidro, la oradora, nos convoca con devota y santa fe, que nos tiene a todos acá reunidos a sus pies, pidiendo por nuestros campos y cosechas.